¿Qué es el modelo de convivencia escolar? ¿Qué es el modelo de convivencia escolar? Y decidimos hacerlo ambas partes, elaboramos un documento, lo revisamos y el día de hoy convocamos a personal tanto de telebachillerato como de telesecundarias y teniendo como testigos de honor a la Secretaría de Educación, a la Consejería Jurídica del Gobierno de Estado para firmar dicho convenio de convivencia. ¿Entonces este convenio sería ya una manera oficial de tener las mismas instalaciones? Sí, exacto, para elaborar las mismas instalaciones, de mutuo acuerdo. ¿Estarían únicamente acomodando presiones de horario? Sí, aquí el convenio establece que el turno matutino se ocupan las telesecundarias por ser los dueños de la casa y el turno vespertino sería ya para los telebachilleratos. ¿Aquí la función que tu idea, por ejemplo, si cumplen con los espacios porque a veces son más los muchachos que vienen de bachillerato? No, sí cumplimos, sí cumplimos, porque pues la verdad de acuerdo a, ¿en qué será? Pues a los niveles de educación en primaria son muchos, en secundaria ya restan y luego ya en bachillerato se va reduciendo desgraciadamente el número de las matrículas. Entonces sí, pero sí estamos en condición.